¿Qué es la filosofía de Sistema Espalacis? Dentro de la filosofía de Sistema Espalacis no es solamente comercial, sino nosotros buscamos también tener un objetivo social, crear empresa, pensar en que en Nariño también podemos hacer cosas más importantes. El principal mensaje es que, o que nosotros esperamos, es que hayan podido aprovechar de todo el contenido que pudimos traer. Hemos traído personas muy importantes donde uno puede recolectar mucha información y se puede llevar muchas ideas para los emprendimientos, para los proyectos o para mejorar nuestras empresas. Yo diría que más que estar más conectados deberíamos de aprovechar mucho mejor el Internet. El Internet es más que redes sociales, es más que WhatsApp. El Internet es trabajo, es educación, es estudio, es encontrar mucha información para todo lo que hacemos en el día a día. Bueno, dos días realmente muy exitosos. Un evento en toda su planeación, en toda su implementación y todo su ofrecimiento. A todos nuestros visitantes y a todos nuestros expositores, de verdad, gracias. ¿Por qué? Porque hemos obtenido un balance bastante positivo, superando las expectativas que tenía la organización del evento. Más de 600 visitantes durante los dos días ratifican que el evento es un éxito para la ciudad y para todo el gremio de empresas que pertenecen a las ISPs. Es muy importante dejar esa idea que tenemos que en Nariño trabajamos de manera individual. Olvidarnos de ese mito y ya volcarnos perfectamente a un modelo integrado. A un modelo donde todas las ISPs somos importantes, donde todas las empresas somos importantes y que juntos seguramente haremos más. Muy importante pensar que primero debe estar el Nariñense, primero debe estar el Pastuso, primero debe estar el Ipialeño, por encima seguramente de todas las otras regiones. Bueno, hacemos parte del Cluster TIC con ExurTIC Nariño y estamos súper contentos y súper admirados también de este proceso tan bonito que viene liderando la empresa Sistemas Palacios, congregando desde hace tres años a muchísimas ISPs, no solamente del Departamento de Nariño, sino también del país, frente a una temática tan importante que es fortalecer esos mecanismos que tienen las diferentes comunidades para resolver los temas de brecha digital. Nos hemos encontrado con iniciativas de empresas muy interesantes, con proveedores de Internet pequeños, grandes, medianos, con todas esas empresas que ofrecen sus servicios y que obviamente eso genera un proceso supremamente bonito e impresionante para el fortalecimiento de estas empresas. ¡Soy SP 2024!